¿Qué es en Año Nuevo acá? ¿Viva acá? ¿Ah? Yo vivo ahí. ¿Vas a dar vuelta el de la suerte? Ya la vi. Ahora está pegándome en la puchada. ¿Venezuela? Chile. ¿Chile? Mirá vos. ¿Qué parte? El sur. ¿Valpo? No, más abajo, Concepción. Como a la altura de Neuquén. Parece que estoy sintiendo de calor acá. Me imagino que sí.